Gracias Martín, por así proceden con Chabamba, 10 en Roque, mande saludos a sus perritos por favor, a Choco y a Cairo, y Cairo, bueno un abrazo y bien, Mary Jane, que ternura, miren estos peluditos tan traviesos Mary Jane, chicos como se lo habíamos prometido ya nos encontramos con nuestros hermosos angelitos acá miren están jugando, están bien atentos a las cámaras muy felices y bueno, hoy no solo es el día especial de nuestros queridos perritos, sino todos los días, porque ¿Por qué? Porque tenemos que mimarlos, tenemos que cuidarlos, llevarlos a la veterinaria, darle su comidita, realmente es un cuidado muy especial que debemos darle, y bueno, si nosotros queremos tener la responsabilidad de tener un cachorrito en casa, es importante que podamos adoptar, ese es nuestro fin el día de hoy, así que doy la, bueno tengo la oportunidad de presentar a la señora Miriam León de Dutch Bolivia, que nos va a comentar un poco más sobre este, esta gran iniciación Muy buenos días, muchas gracias, como siempre a Bolivisión, a la revista, por darnos oportunidad de estar acá Nosotros como nos conocen, somos Dutch Bolivia, defendiendo animales, concientizando humanos Estamos acá, más que festejando el día de San Roque, el día de los perritos Estamos queriendo, como siempre, concientizar a las personas de que se debe querer a los perritos, se debe respetar la vida Son seres vivos, sintientes, entonces es por eso que nosotros estamos constantemente concientizando acerca de ellos, ellos aman incondicionalmente Realmente, a ver, y señora Miriam, dígame, ¿cuántos perritos exactamente usted tiene en su casa? Pero en su casa En mi casa actualmente tenemos 23 rescatados, Kiara es la última, ella es la última, estaba muriendo en la carretera Guaqui y nos las han dejado en el programa Tenemos 23 que están completamente rehabilitados ya para la adopción Ay, qué lindo, me alegro mucho, realmente ustedes dan hogares temporales, ¿cuánto tiempo, perdón, dedican a estos perritos en cuidarlos, alimentarlos en sus hogares temporales? Todo el tiempo necesario para darle la mejor atención posible Perfecto, ¿y usted en casa cuántos tiene? Bueno, yo tengo un hito ¿Un hito? Ah, es de usted, ¿es adoptadito también? Sí, sí Ay, me alegro mucho, a ver, vamos a ver por acá también, hola, ¿cómo está? Está con el más terrible, la más terrible, la más pícara, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Tú cuántos perritos tienes en casa? Yo vivo junto con Miriam y tenemos 23 perritos ¿23 perritos? Sí ¡Wow! ¿Y cómo te animaste a tener tantos? Este, básicamente nos llegan al hogar temporal Distintos casos, ¿no? Y gran parte de ellos, digamos, como nos quedan en la casa Ay, qué lindo, me alegro mucho, a ver, me voy a venir por este ladito, perdón, perdón, perdón A ver, coméntanos, ¿cómo estás? Buenos días ¿Cómo te animaste a entrar a esta organización Dutch Bolivia? Eh, buenos días, eh, bueno, en realidad los animalitos necesitan harta ayuda, ¿no? Y siendo parte de alguna asociación puedes dar el tiempo que tú puedas o ayudar en lo que tú puedas ¿Cuánto tiempo exactamente tú das para los perritos? Además de tus actividades extras que tienes Uy, en realidad en mi casa, yo igual vivo con Miriam, entonces... Ah, ¿es la hija? Sí ¡Ay, qué lindo! ¡23 perritos! Sí, casi todas mis actividades son alrededor de ellos, ¿no? Claro, miren, a ver, hermosos, miren esas caritas tan lindas de nuestros bebés Entonces es importante que si nosotros queremos tener alguna mascotita en casa podamos adoptar Ese es el fin de hoy, ese es el fin de todos los días Porque estos perritos necesitan mucho cariño, mucho cuidado, alimentación Pero también tenemos una sorpresa especial el día de hoy Una sorpresa para todos estos animalitos Hola, hola, bebés, bebés A ver, me encuentro en este momento con el señor Eduardo Loredo Que si no me equivoco llega desde Sucre Sí Llega desde Sucre Bueno, yo sí le estoy llegando desde Sucre Para promocionar esta canción que la compulse pensando precisamente en las mascotitas Es el primer caporal especial para los animalitos, para nuestros perritos, para estos bombones, ¿verdad? Sí, es el primer caporal dentro de la música folclórica Estamos tratando siempre de aportar en este aspecto contra estos seres indefensos Pidiendo siempre la cuestión de la adopción, ¿no? Perfecto, ¿y usted tiene animalitos en casa? Sí, tengo una adoptadita, tengo Ay, yo no, o sea, solo unita Unita, no, sí Entonces anímese, por favor, a adoptar otra Yo también, la verdad es que estoy considerando ya llevarme unita Amé a uno del... Ah, no, pero ese ya es usted, ¿no? Sí Ah, el choquito El choquito de allá está hermoso O la abejita también, hermosos ¿Qué le parece si nos interpreta este gran regalo para este gran día, por supuesto, de nuestros animalitos De nuestros amados compañeros que están todo el tiempo con nosotros? El caporal de las mascotas, entonces, Angelito con cola, con todo cariño Perfecto, ¿cómo se llama el nombre de la canción? Angelito con cola Angelito con cola para todos ustedes Canta, sueña ¡Lorelón! Los tiernos como un niño, inocencia llena de amor Ese es mi angelito, que no sabe de rencor Espíritu en la tierra, que enseña lo que es amor Querido y perro amigo, tú le envícame la calor Colita alegre, que se mueve cuando llego La riscordada, que me consuela cuando lloro Cuatro patitas, que saltan de alegría Es mi mascota, es mi fiel amiga Angelito con cola, angelito con cola, angelito con cola, fiel amigo ¿Cómo no voy a quererte, si tú me enseñaste a amar? ¿Cómo no voy a amarte, si tú me enseñaste a amar? Colita alegre, que se mueve cuando llego Colita alegre, que se mueve cuando llego La riscordada, que me consuela cuando lloro ¡Oh, oh, oh! Las patitas, que saltan de alegría Es mi mascota, es mi fiel amiga Angelito con cola, angelito con cola, fiel amigo ¿Cómo no voy a quererte, si tú me enseñaste a amar? ¿Cómo no voy a amarte, si tú me enseñaste a amar? Angelito con cola, mi angelito, angelito con cola... Doctor, estoy muy preocupada Se comió carne envenenada en una plazuela ¿Será que se salva? Bueno, estos... Esperemos que sí, ¿no? Esperemos que sí, porque no se lo ve tan mal Yo creo que sí sale, porque ya nos llevamos muy a tiempo Como no voy a quererte, si tú me enseñaste a amar Como no voy a amarte, si tú me enseñaste a amar 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 Gracias.